Debemos ser conscientes de la importancia de la abeja para la vida en la tierra, no solo para el ser humano, sino también para los animales y para la naturaleza en general. Cuando estamos frente a un plato de comida, dos tercios de los alimentos que están ahí son gracias al servicio de polinización, es decir, cuando el grano de polen viaja por el trabajo de la abeja de la flor masculina a la flor femenina. Entonces, nosotros nos beneficiamos de ese servicio ecosistémico que cumple en las abejas, pero también los animales. La existencia de nosotros, pero de toda la vida en la tierra, es gracias a ese servicio que cumplen las abejas. Actualmente estamos enfrentando la desaparición de abejas, es algo a lo que tenemos que poner atención, a lo que tenemos que actuar, a lo que tenemos que concientizar a las personas, porque sin las abejas va a haber una afectación a todos los seres en el planeta. No solo al ser humano, sino a la naturaleza en general, a la existencia de todos en este planeta. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video